¡Familia, muy buenos días, familia! Pues disfruten de su puentecito desde casita y qué mejor que con la compañía de estos seres de luz, la verdad, aquí está el sol. Puro ser de luz, la verdad es que sí. Y bueno, pues les tenemos preparado un programón muy entretenido, muy cotorro, muy divertido, la verdad. Muy cotorro, suenas como abuelita, ¿eh? Muy cotorro, familia, muy cotorro. Oigan, la verdad es que queremos leerlos en nuestras redes sociales, así que, participen utilizando el hashtag, como diría Rafa, Jueves de Puente. Y cuéntenos, por favor, ¿desde dónde nos están viendo? Oigan, por cierto, los que ven todo, no se les da una, son los dos. Hasta en Puente. Hasta en Puente. ¿Es que no descansan? ¡Buenos días, ángelos! ¡Buenos días, bienvenidos! Qué buena onda que de ese Jueves Santo Jueves Mayor los hagan favor de acompañar los espectáculos antes que nada y mejor que cualquiera, Ana María Alvarado, ¿cómo estás? Bien, como es Jueves Santo, intentaré comportarme lo más que se pueda. Depende de las notas, pero trataré de ser más benevolente. ¿Y tú, Joana? Es que eso se supone que es lo de no comer carnes. Ah, ok. No comer carnes, no hablar de los demás. Pero yo por eso nada más pescado. Oye, pero ahorita lo de Gaby sí, lo de un programa bien cotorro. Bien cotorro. ¡No puedo! Su problema es que se está juntando conmigo. Entonces ya le entra a Lotía. Lotía, Joana. Se pega, se pega. Oigan, y hablando de esto, el tiempo pasa, y por supuesto que pasa volando. Hay personas que nos dejan, por supuesto, gratos recuerdos, huellas hondas en el corazón, en el alma y en la vida. Hace una semana se cumplió ya cinco años del sensible fallecimiento de la señora Christian Bach y su compañero de vida, el hombre que estuvo con ella cuando murió, Humberto Zurita, comparte cómo la recuerda y por qué decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Se cumplió el quinto aniversario luctuoso de Christian Bach y el primer actor, Humberto Zurita, así la recordó. Siempre. O sea, es que esos amores, esas personas que estuvieron, Christian y yo estuvimos, ¿qué te puedo decir? 37, 38 años juntos. Toda la vida. Entonces, pues siempre está en tu corazón, está en el corazón de mis hijos, está en nuestros recuerdos, en cada cosa por donde andamos o vemos o vivimos, pues ahí está ella con nosotros, entonces siempre sigue. Humberto Zurita mencionó que de alguna manera Christian Bach le mandó el amor de Stephanie Salas. Pues de alguna manera yo creo, o sea, si pensamos y creemos en estas cosas de que las casualidades no son casualidades, son causalidades, entonces creo que podremos pensar en eso. Yo me pasé cuatro años ahí dando bandazos y ya me encontré a Stephanie, estoy muy contento. El amor incluso rejuveneció a Humberto Zurita, pues cada día crece más la relación con Stephanie Salas. Para mí fue realmente un regalo encontrarme nuevamente con Stephanie, que la conozco desde niña, desde que era muy chiquita, ella era muy amiga de Christian, Christian de ella, y llevaban a las piñatas a Mish, la llevaban a las piñatas de Sebastián, la Sebastián en las de Mish, así que, bueno, nos tocó ahora. Todos los días sale el sol, Flávio Manchuca. Ya se conocían, obviamente por el medio artístico se conoce todo mundo, y siendo hija de Silvia Pasquel, nieta de doña Silvia Pinar, por supuesto se tenían que conocer. Y después yo escuché una entrevista de Zurita diciendo que incluso Christian Bach y Michelle y Stephanie Salas eran amigas. Yo no sabía eso. Sí, y ahora se ven contentísimos, Humberto y Stephanie, salen en la foto como nunca antes, o hace mucho no veíamos así con Humberto y Christian, muy amorosos andan. Pero es que además, siempre van a tener algo que decir cuando alguien inicia una relación, ya sea porque terminaron, o porque, como en el caso de Humberto, enviudaron. Yo creo que cada quien sabe sus tiempos, en el momento en el que se sientan preparados, y tal cual lo dijeron en el momento en el que se casaron, hasta que la muerte nos separe, y los separó, y Humberto tiene todo el derecho de rehacer su vida, todo el derecho de ser feliz, y creo que hace mucho no lo veíamos, hasta en la manera en la que responde. Tan tranquilo, tan estable, tan cool. Sí, ahora contesta todo. Todo. Todo, y antes él era así, pues más serio, y como que se ha relajado, ahora que está con él. Es lo que decimos del amor, ahí lo vemos con Luis Miguel, con Humberto Zurita, con Cristian Castro ahora, o sea, los que se ven enamorados, o están enamorados, hasta se ablandan un poquito. Y además suertuda, Stephanie, porque es un galanazo, Humberto Zurita, siempre lo ha sido. Claro, y ella linda, dicen que es muy linda. Sí, además. Y que es muy fácil platicar con ella, o sea, porque Stephanie, la vemos, y entonces uno lo relaciona con la familia, ¿no? Pinal, pero es muy culta, se puede platicar de muchos temas con ella, y además pues tienen ahora lo de que trabajan juntos, les gusta lo mismo, se dedican a lo mismo, entonces. Y cocina rico, Stephanie. ¿Ah, también? Pues estuvo en el reality, ¿no? Ah, sí, es cierto. No sé si cocina. en el de aquí, en el de Divina Comida, pues ahí andaba haciendo sus platillos. Ah, qué tal. Yo también podría ir a un reality, no cocino nada. Nada más le haces al... Pero nada. Sí, bueno, pero tal vez podría ser buen anfitrión. Sí, yo, eso sí. ¿No? Pides la comida, la sirves como si fuera tuya y ya. Claro. El que se le acabó el trago, se lo rellena el vasito con todo. El arte del hielo, ese es tuyo. Como si fuera el... El quechazal así. El quechazal, ¿cómo se llama ese? El chef quechazal, no me acuerdo de su nombre. pero que literal, nada más cobra por la foto de Instagram, porque dicen que tampoco es así que te tiré al piso su comida. No sé, nunca voy a pagar ese dineral, pero eso es lo que he escuchado, que realmente es nada más por figurar de, ay, ya estuve aquí. Sí, pues sí. ¿Cómo? Pero sí, red coche. Pero sí corta bien la carne, o sea... Sí, eso sí. Ah, no, sí, y aparte tiene oro, y no sé qué tanto, y esto de... O sea, el quechazal de hacer el show, ¿no? Exacto. Eso. Pero dicen que... Esa es Las Vegas y el Miami, ¿no? Y el Miami, pero dicen que es un tema de que, ay, ya en redes subí que estuve aquí, que porque así que digas que te tira al piso, o sea, que es muy buena su comida, pero no para lo que cobra. Ay, Dios. Pero cada quien le pone el precio que quiere a sus cosas, y cada quien sabe si lo paga. Yo no pago. Exactamente, pero acuérdense que hoy no se debe comer carne. Ah, sí. No. Uy, entonces ya no hablé. No, pero vámonos con Nurka Marcos, porque a ella siempre la hemos conocido como la mujer escándalo, este personaje que aunque ella dice que no, que ella es así, pero fíjense el momento que recordó con nosotros. Habló en exclusiva para Sale el Sol de un episodio muy difícil porque perdió un hijo cuando estaba con Juan Osorio y le mandó un mensaje a Maribel Huerta. Pese a los escándalos que enfrenta con su ex Juan Osorio, Nurka Marcos, recordó el momento cuando perdió un hijo del productor, cuando juntos trabajaban en el proyecto de Aventurera. Perdí un bebé cuando estaba en Aventurera porque estaba desnutrida. Es triste porque, pues, es algo que no se logró, ¿verdad? Pero desnutrida, ¿por qué? O sea, no comías a tus horas, no comías lo que tenías. Ah, no, tenía mucho trabajo y mucho viaje. Era tanta la carga laboral que su cuerpo no resistió y sufrió dicho aborto. Cuando tienes tanto trabajo y tanto viaje y tanta falta de sueño, no te alimentas bien, es más el esfuerzo físico, o sea, rebasas el equilibrio, ¿me entiendes? De tus alimentos, tus descansos, y todo es trabajo, 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 viaje, avión, súbete, vaca, haz una función, la otra, la otra, la otra, y obviamente te desfasas. Entonces, mi organismo estaba débil para sostener un embarazo. Miurka admira la manera en cómo su amiga Maribel Guardia ha salido adelante tras haber perdido a su hijo Julián Figueroa hace un año. No solamente cariño, admiración. Me identifiqué mucho con ella. Puedo imaginar el dolor que hay en su alma con su pérdida. La admiro como artista, definitivamente, pero más, más, todavía, más, todavía. La admiro mucho como artista, pero más todavía la admiro por guerrera, por sobreviviente, por mantenerse. Soy Omar Argueta. Sigue en Sale el Sol. Es muy difícil perder un bebé, pero a veces el consuelo que queda es que dicen que el cuerpo es sabio y que el cuerpo sabe perfectamente que no puede llegar a término ese embarazo, pero es bien, bien difícil porque una mujer en el momento en el que se entera ya le pusiste carita, nombre, la llevaste a la escuela, todo. O sea, de verdad es bien duro. Claro. Ahora, esta niurca me cae bien. Esta, esa que acabamos de ver, pero casi nunca nos encontramos a esta niurca. Siempre está la confrontativa, la enojada, la que... Ay, pero nos da nota tú, déjala. No, sí. Pero frente a las cámaras es la otra. Yo un día le dije, es que tú cambias de personalidad de... Ay, casi me ahorca. No cambio. Yo así soy. Le digo, no, porque a veces eres muy linda, encantadora, tranquila, pacífica y de pronto te sale lo leona y me dice, así soy yo. Soy niurca. Me pasó lo mismo cuando le dije, no, es que... Porque esa niurca es la niurca mamá. La niurca mamá por la que vemos en personaje, yo no soy personaje. Ah, mira, te dijo lo mismo. Sí, porque le dije, es que sabes perfectamente qué decir y cómo manejar tus declaraciones. Todavía hasta me dijo, bueno, en esta sí tienes las... Sí, pero obviamente te sale otro instinto cuando estás hablando de tus hijos. Totalmente. ¿No? Entonces, ese es esa niurca, es la niurca mamá. La niurca mamá. Totalmente. ¿Voy yo? Sí. Ay, perdón. Leti Calderón ha sido madre, hablando de las mamás buenas, como Leti Calderón ha sido mamá y papá en la vida de sus hijos. Por eso está dispuesta a apoyarlos en todas sus decisiones, incluso en esta que comparte de su hijo, Carlos. Leti Calderón confesó a las cámaras de Sal y el Sol que está dispuesta a apoyar a su hijo, Carlos, si es que desea lanzarse de cantante, pues ha visto en el joven de 19 años grandes aptitudes artísticas. No, no, la actuación no. Le gusta más el canto, pero no, la actuación no. ¿Y si los estarías dispuesta a apoyarlos si quieren lanzarse de cantante? Si quisiera, claro, por supuesto. Yo los voy a apoyar, quieran hacer lo que quieran hacer, siempre que sean productivos. Si se quieren quedar echados viendo la tele, ahí sí no. Si quieren, no sé, dedicarse a la actuación, si quieren dedicarse al canto, si quieren ser guías de turistas, si quieren ser ingenieros, si quieren ser doctores, lo que quieran ser, pues. Carlos asegura, la actriz, ve la música como una terapia. Muy entusiasmado, le fascina la música. La música ha sido un refugio para él en muchos sentidos. Se relaja, se divierte, creo que le ha dado mucha seguridad. Va a las fiestas, evidentemente le gustan mucho los careoques, o ¿cómo se llaman? Los bares estos donde puedes cantar, entonces pues canta y entonces pues ya liga o ya lo felicitan. Se vuelve como popular en ese rollo y eso le gusta mucho porque mi hijo Carlos es muy, muy, muy sociable. Por ahora Leti está enfocada en apoyar a su hijo para que se vaya a estudiar al extranjero. Sí, estoy sufriendo mucho por eso porque Carlos, mi hijo, ya se quiere ir a estudiar fuera, cosa que yo le metí ese gusanito desde que tenía ocho años. Entonces pues ahora se lo tengo que cumplir y estoy actuando en mi contra porque somos una familia muy muégano, una gran familia de tres. Entonces estoy sufriendo mucho con la idea de que él ya se va a ir primero seis meses y este... porque le dije seis meses, ¿no? A ver si resistimos. Considera que esto le ayudará para su crecimiento personal. Y voy a sufrir horrible, pero sé que le va a servir mucho a mi hijo el vivir solo, el vivir fuera. Va a hacer... posiblemente a Canadá o Estados Unidos o a Suiza, todavía no sabemos, pero lo que queremos es que se vaya a vivir fuera y que sepa valorar lo que tiene en casa, ¿no? Y sepa luchar, sepa hacerse de comer, sepa limpiar su casa, sepa estudiar y todo lo que conlleva lo que es la independencia. Soy Omar Argueta, sigue. Salen, soy... Yo sé que todos los papás queremos que nuestros hijos, ¿no? Cumplan sus sueños y se preparen y... pero que se vayan a otro país. Tú ya debes andar por ahí, ¿no? Que se quieran ir a otro país. Gustavo está viviendo en otro país. ¿Eh? Y Valeria vivió en otro país. ¿O lo agradeces? Pues mira, ¿sabes qué? Siempre te quedas con Jesús en la boca, pero lo tienes que dejar. Anita, ya lo viste tú, ¿no? Sí. Ah, claro, el en Perú, ¿no? No. ¿A dónde se fue? En Noruega uno y el otro a Francia. Ah, no, yo me puse más cerquita, disculpa. Pero no quisieron quedarse ya. ¿No? No, 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 no. O sea, ahí es decisión de cada quien. Claro. Pero uno les da la oportunidad, ellos deciden, pero al final, donde quiera que estén aquí en México, donde sea, es que ellos estén felices, lo que ellos elijan. Tú puedes desear muchas cosas para tus hijos y nunca va a ser lo que tú deseas. Es lo que ellos quieren. Y uno lo debe respetar también, ¿no? Sí, pero esa despedida debe ser... A mí, afortunadamente, me falta mucho, ¿no? No, sí, sí, ni lo piense. Está muy chiquita, está muy chiquita Antonella, pero... Ay, cuando yo los fui a llevar al aeropuerto, yo lloraba como una María Magdalena hablando de que estamos en estas épocas. Y entonces, así yo de... Ay, se van a irnos. Mamá, relájate, vamos a regresar. Le digo, y si no, ¿qué voy a hacer? Y entonces me decía, mamá, qué oso, ya no llores, ya no llores. Oye, ¿y ellos no quisieron que los llevaras de la manita a Francia? No, déjanos solos. Es que son hombres y los hombres son más... Bueno, todos son independientes, pero algunos más. Y no, mamá, ni te preocupes, vamos a estar súper bien, entonces yo no los llevé. Fíjate que a Valeria se fue a seis meses a Hawái a vivir. Sí la llevamos. La llevamos mi esposo y yo a Hawái. Y a España, pues yo estaba trabajando. Pero no, Verónica fue a dejar a Gustavo a Bilbao. Uy. Sí. Pero pues bien por los papás. Es que en todas las... Bueno, en muchas universidades, no crean que esto suena muy rimbombante, sino que en muchas universidades se hacen intercambios. Claro, claro, claro. Entonces sí. Entonces pagan la misma colegiatura aquí y estando allá. Y lo hacen allá. Entonces esto se destila mucho y es una buena oportunidad para los chavos el ir a estudiar a otro lado. Entonces por eso es esta facilidad. No crean que suena tan exótico. Digo, a mí mi mamá me mandó, pero internado. No es lo mismo. ¿A qué parte? Ahí estaba, estoy encerrada. ¿Cómo te has de ver forzado? No, 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 no. ¿A qué parte? Literal porque no quise hacer examen de admisión. Entonces, ¿será que haga el examen de admisión o que se vaya a estudiar un año? Ay, ya me voy a estudiar un año. Pues sí. ¿A qué parte? Irlanda. ¿Y qué tal? Bien, un frío del Carambas, pero sí. Pero era internado. O sea, mi mamá sabía perfectamente que no podía moverme del lugar en donde estábamos. Ya cuando son más grandes es diferente porque ya hacen de su vida lo que quieren. Tienen que hacerlo, o sea... Ay, sí, ya sé. Pero bien por Leti Calderón. Bueno, ya nos decíamos un buen, ¿verdad? ¿Cómo acabamos en esta conversación? Y yo no sabía esto de Alejandro Fernández porque tiene muchas virtudes, una gran voz, pero su hija Camila asegura que su papá, el potrillo, tiene artes culiná. Mi papá, sí, mi papá tomó unos cursos de joven. Nadie se le imagina la cocina, hasta nosotros. Hasta nosotros de chiquitos era como de, oh, guau, mi papá me está cocinando. Pero sí, está muy divertido. O sea, y sí es algo que conecta mucho y te junta mucho a la familia, ¿no? Que era como de, oh, guau, y estábamos todos los chiquillos ahí esperando que iba a cocinar mi papá, de que no se lo quemaran, no le va a salir mal. Y la salera delicioso. Tiene muy buen sazón. Pero porque somos de buen diente, ¿no? Vaya. Comemos y comemos muy bien todos. Camila Fernández afirma que su abuela paterna, doña Cuquita Abarca, también tiene dotes gastronómicos, pero es muy celosa con sus recetas. Mi abuela Cookies también tiene, ella sí tiene unas recetas muy bonitas, muy ricas, pero ella sí no le saca ni un ingrediente. Ella se lo va a llevar a la tumba. A la abuela. Sí, pero no lo quiere compartir. Siempre es como, uy, Cookies, este te quedó delicioso. No te puedo dar la receta. La cantante, quien participa en un reality show de cocina, vive un 2024 con mucha música y en septiembre se presentará con su papá en Las Vegas, Nevada. Sí, me invitó después de tanto tiempo, que fue mi debut hace 10 años. ¡Qué locura! Y pues va a ser muy bonito, más nostálgico. Muy padre, pues, conectar con la melancolía, de que ahí me tocó, pues, iniciar, ¿no? Que me echaran al ruedo por primera vez. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sur. Ah, ya ves, va a intentar cocinar a ver qué tal le sale. A mí se me hace que Alejandro es un gran papá. Sí. Yo creo. Ahora. Porque estuvo, o sea, no desaparecido, pero muy ausente. Por el trabajo. Ajá, sí, no, 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 porque no quisiera ver a sus hijos, sino porque trabajaba muchísimo. La separación con América, que al principio, así que, digamos, que amigable fue, tampoco. Es que creo que le sirvió la pandemia, por lo que he oído de lo que cuentan los chavos. A raíz de la pandemia, él se da cuenta todo el tiempo que se había perdido con sus hijos por trabajar tanto. Ahora le bajó al trabajo y entonces está más al pendiente de ellos. Y hasta Alex Jr. dijo, yo platiqué cosas con mi papá que antes no había tenido oportunidad y ahora no nos queremos despegar de él porque lo estamos, pues, ahora sí que aprovechando y gozando. Y como abuelo, también está sacando mucho de lo que no pudo hacer con sus hijos tan chiquitos. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que también reconocerle a América que hizo una gran labor porque los tres son unos pipazos educados. Sí, encantadores, la verdad que sí. Oye, y aparte, la pandemia, gran parte de la pandemia la pasó en Punta Cana, en Punta Cana, en Punta Mita, perdón. Sí, con la casa que tiene. Con la pequeña casa que tiene. Ay, yo también. Por eso luego cuando dicen los que tienen así, tipo Ricky Martin, con todo respeto, que estamos muy deprimidos. En esa casa yo no me hubiera deprimido. Ay, con albercas, sí, o sí. Su familia junta, sin problemas económicos, o sea. Pero bueno, cada quien habla desde su trinchera, esas trincheras con albercas personal, a tu, ¿no? 15 recámaras. Pero es que fíjate, me imagino que después de estar subido todo el tiempo en un avión con ciertos adrenalina, estás en pausa, bueno, que fueron casi tres años, ¿no? Dos años. Dos años y medio, pues te aburres. O sea. Puede ser, pero. Eso es lo que yo creo. Sí, no. Como a Shakira y a Piqué que les ganó la monotonía. Imagínate a nosotros. Yo por eso pedía, necesito salir a trabajar. Sí, somos nosotros, tenemos que salir a trabajar. Sí, nosotros sí. O, oigan, otras que tienen que salir a trabajar para informarles y llevarles buena onda son mis compañeras Gaby y Katy. Estamos con ustedes. Claro que sí, mi Gus. Pero, oigan, ya me enteré, amiga, ya me enteré que te fuiste a visitar al doctor Krasov. Ay, la verdad es que sí, mi amiga, ya vas a estar haciendo cliente frecuente con decirte que ya está me hizo. Será un calendario. Ok, bueno, a ver, cuéntanos a qué te fuiste. Pues resulta que tiene un tratamiento buenísimo, familia, para combatir la celulitis. Y lo mejor es que es tan seguro que cualquier persona se lo puede hacer desde alguien muy joven como tú. Ok. O un adulto mayor. Bueno, yo creo que aquí somos muchas las que queremos. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos. Vamos. Familia, acérquense, por favor, porque les quiero decir algo muy importante, pero sobre todo a las mujeres. Ahí les va. El cuerpo de verano se construye en invierno, familia. Es que estamos muy a tiempo. Y también, por supuesto, en el consultorio del doctor Krasovsky, que yo ya soy tu cliente frecuente, doctor, la verdad. Qué linda, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues como bien lo dice Gaby, el problema de esto es que las mujeres se pican. El problema es la celulitis, doctor, que la verdad todos los cuerpos son hermosos, todas las mujeres lo tenemos, pero si podemos darle una ayudadita, pues también se vale, ¿no? Bueno, pues hoy es uno de los temas que sí les mortifica mucho a las mujeres, principalmente, que es la celulitis. Sí. Y me preguntan mucho, ¿qué tratamiento podemos hacer que sea un tratamiento sencillo, que podamos llegar media hora, irnos y que de verdad vaya funcionando a disminuir la celulitis lo más posible? Como todos sabemos, tratar la celulitis es sumamente difícil. Es un problema de la parte profunda de la piel, de la parte superficial de la grasa, entre la grasa y la piel, que ocasiona esta vista como de naranja, como corrugado la piel, que a nadie le gusta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar un tratamiento muy novedoso, que son ondas de choque. Este tratamiento que se llama X-Way, ¿qué son? Son ondas de sonido de alta energía, las cuales, combinando el sonido con el choque, penetran y producen una vibración en la parte profunda de la piel y en la grasa. Perfecto, doctor, pues yo estoy listísima. Vamos a empezar y les voy explicando cómo funciona. ¿Podemos írselo haciendo? Miren, este es el aparatito que se utiliza. ¡Ay! Eso, esas son las ondas de choque que va produciendo en la piel. Esto, lo que va haciendo es, va rompiendo esa fibrosis que se encuentra entre la grasa y la piel y va formando la celulitis. Ajá. También, como lo sientes, al ir masajeando la grasa, la parte profunda, mejora la circulación. Sabemos que cuando hay una mejor circulación de sangre, es menos probable que se siga formando la celulitis. Y, doctor, no duele para nada, ¿eh? Porque parecen como unos choquecitos y ya es todo. Así es, es de eso que trata. Se trata de consentirte de no hacer un tratamiento doloroso, de hacer un tratamiento relajante y que nos va ayudando mucho a ir disminuyendo la celulitis. Ajá. Estos tratamientos tienen una duración aproximadamente de 30 minutos. Ok, doctor. ¿Y cuántas sesiones aproximadamente tenemos para ir eliminando ya la celulitis? Bueno, lo ideal es hacer una sesión a la semana por seis semanas. En seis semanas tenemos el tratamiento completo. ¿También aplica para los hombres? Porque, bueno, ellos también tienen celulitis, casi no se les nota como a nosotras, pero también a ellos se les puede hacer este tratamiento. Es correcto. Ok. Se puede hacer en mujeres, en hombres. Y una cosa importante, no hay un límite de edad. Ok. No hay, pueden ser en personas muy jovencitas, en personas de edad media o en personas de edad madura. En cualquier edad se puede hacer este tratamiento porque realmente no tiene una contraindicación como tal. ¿Y en qué zonas del cuerpo podemos trabajar? Excelente pregunta. Nos sirve muy bien principalmente en pierna y glúteo. No es que sea principalmente, sino es donde más comúnmente acumulan principalmente las mujeres la celulitis. Ok. Sin embargo, se puede tratar también en abdomen, se puede hacer en brazos, que son las principales zonas, y en la espalda. Doctor, pues entonces, a ver, hacemos este tratamiento más una dieta equilibrada, más el ejercicio, y estamos listos para el verano, ¿no? Pues para el verano ya estás listísima. Pero tienes toda la razón. Siempre combinar, para tener un buen resultado, necesitamos combinar un buen tratamiento con una alimentación adecuada y con algo de ejercicio. Pues ya lo saben, familia. Siempre, siempre podemos nutrir mejor y sentirnos mejor. Y aquí tenemos a nuestro aliado, el doctor Krasowski. Muchas gracias, Rami. Muchas gracias a todos ustedes. Y lo que yo siempre recomiendo, aunque parezca un tratamiento sencillo, es muy importante que a donde vayan esté un médico. De preferencia que sea un cirujano plástico certificado. ¿Por qué? Porque cualquier situación que pase, siempre habrá alguien que podrá ver por ustedes. Así que, cuídense. Ya lo escucharon, familia. Yo me tengo que voltear porque falta la otra pierna, pero regresamos, familia. Sale el sol. Así es, que tengan un excelente día. Dado de regreso a los espectáculos, mejor que nadie, tu matutino sale el sol. Y les cuento que cada cabeza es un mundo y Camilo y Evaluna disfrutan mucho de su amor. Más ahora que llegará un nuevo integrante a la familia que hemos platicado. Camilo agradece el apoyo a su música y así se expresa de México. Mira, confirmado que en noviembre venimos. Venimos a México pendientes porque vamos a contarles las fechas y las ciudades en las que vamos a estar muy pronto. Venir a México siempre es una de nuestras cosas favoritas. La última vez que sacamos música, que fue en mi álbum de adentro para afuera, el álbum salió estando aquí en México. Y ahora estamos anunciando esto estando también aquí. Entonces, es para nosotros muy especial México y el cariño que nos tienen y el recibimiento que nos han dado. A unos días de cumplir cuatro años de casados, los cantantes hablaron del reto de ser papás. Pues el sencillo que lanzaron, Please, está dedicado a su primogénita, Indigo. Es una divina ella y estamos muy felices porque es la mejor compañerita para todo esto. La amamos, es muy chistosa. Está como una personalidad fantástica amando este reto de ser papás. Mira, justamente con esta canción y con este bloque de música que estamos sacando, estamos experimentando que queremos bailar y movernos y que ella se baile todo y se mueva. Fue el foco de este nuevo bloque creativo. Al preguntarles de los comentarios negativos que reciben por su relación, ya que algunos cibernautas señalan a Eva Luna como muy acaparadora, ambos respondieron. Por ahí cuentan eso, pero nosotros ni nos enteramos, la verdad. No, no lo leemos. Lo dejo ir y siento que lo que más me molesta es cuando se meten con mi familia, no tanto conmigo. Entonces ahí trato tampoco de meterme al Instagram de Camilo, porque ahí sí también me daría mi más duro. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el son. O sea, ¿qué será? ¿Un poquitillo celosa? Sí, es que ya ahorita estaba pensando, no la puedo ni decir rápido en mi cabeza la palabra. ¿Cuál? ¿Pero qué? ¿Cómo mencionaron que era Eva Luna? Ay, muy acaparadora. Gracias. No, no la puedo ni decir en mi cabeza, me atoró. Me encantó eso que dijo Fanny, muy acaparadora. ¿A qué se refiere? Pues celosa, ¿no? O posesiva. Ajá, a decir que como que no comparte tanto a Camilo con los fans o las fans. Pues no sé, no los conozco, pero... Se ve linda, ¿no, Eva Luna? Es que hay a muchos fans que sí no les encanta ver a sus famosos casados o en relaciones. Y ya embarazados menos. Menos. ¿Ustedes son acaparadoras? ¿Yo? No. Tóxicas, sí. ¿Tú eres acaparador? Eso no. O sea... ¿Y Vero? Tampoco, ¿eh? No. No es celosa. En lo absoluto. Sí, pero creo que no tiene que ver con celos, sino más de... A donde yo vaya, a donde yo diga... Ah, no, eso es ser tóxico. Les digo que solita, mi... Solita. O sea, tú aquí. Esa pareja me parece preciosa. Sí, sí. Yo le pregunté a Camilo, que me dijo, oye, no son mucho montaner para ti. Sí, claro. Pues sí, porque la familia impone, pero dice que se lleva bien. No, Ricardo lo adora. Dice que es un hijo más y a veces hasta se lleva más con él que con sus propios hijos. Y Camilo, lo que me sorprende es cómo tiene público de niños chiquitos. Lo adoran, lo adoran los niños chiquitos. Entonces... Sí, porque tiene esta voz particular. Nada más que se vea reflejado en Ockman, que cuando se fue de viaje con los Derbez, ahí terminó su matrimonio. No, pero él ya salió hasta en el reality. Sí, sí, estuvo en el reality. Sí, en el reality. Sí, en el reality hasta salió y todo. Pero el reality más ligerito ese. Pues es que ellos son más tranquilos. Saludos a José Eduardo. No tienen a José Eduardo. Ay, que hablando de José Eduardo... Uy, desde el otro día me escribió que no era venta lo de los pañales, que sí es así de güey. Así me lo puso. O sea, ¿cómo compras tantos pañales? Doscientos y tantos pañales compró. Es que él pensó, o no sé, que era por paquetito solito. No, es un paquete de doce. Seguramente fue a la tienda esa de la que está junto a tu casa. Ah, no sé. O sea, lo pidió en línea. No, el problema es que lo pidió en línea. Entonces yo creo que de haber pensado que estaba pidiendo un paquetito solito de ocho pañalitos. Claro, y era así. Y era un paquete de doce, de doce, de doce. O sea, sí, no, no, no. Yo lo sé, ustedes, pero yo me he llevado cada fiasco con las compras en línea. De repente veo una cámara y una luz así padrísima que pienso como una luz de las de aquí. Y llega una luz de este tamaño. Es que hay, eso me pasa a mí también. Hay que leer la descripción. Hay que leer. Ahí vienen medidas, ahí viene todo. Una vez compré galletas, pero ahí luego dije, ay, José Eduardo, también estoy igual de güey. Porque pensé que estaba comprando el paquetito solo. No, compré doce paquetes, de nueve paquetes, de cuatro paquetes, o sea, de cuatro galletas cada uno. No, tuve para dar y regalar galletas en mi casa. Es que las compras en línea son peligrosas. Porque es muy fácil comprar en línea. Yo no sé si a usted, señora o señor, le pasa que de repente ve oferta, 70% de escuadra, aunque no lo quiera, aunque no lo necesite, lo compro. No, aparte dices, ah, pues sentada en tu casa, pues puedes comprar lo que se te ocurra. Pero luego para pagar. Yo soy como los videos que suben así, de ya llegó el paquete y lo escondo de mi marido. Así, ahí está, ¿qué, qué, 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 qué? Y está así un tambo de paquetes en mi closet. Chócalas. Muy mal. Vamos a cambiar de tema mejor. Déjeme el descuento del gran Rubén Cerda, que lo han criticado a Rubéncito, porque dicen que ahora que murió Tere Herrero, pues anda con su mejor amiga. O sea, yo no sé si anda con ella o no, pero si la muerte los separó, ¿por qué no puede tener otro amor cerdo? Veamos. A lo que decimos. Está enterrando a su mujer y ya está andando con otra. O sea, ¿qué les pasa? ¿No ando con nadie? Quiero que lo sepan, que no ando con nadie. En 2022, Teresa Herrero, esposa de Rubén Cerda, murió en vísperas de la época decembrina tras desarrollar una falla hepática. A un año del fallecimiento, el actor ha sido blanco de algunos señalamientos por abrirse al amor, supuestamente con la mejor amiga de la mamá de sus hijos, Cris. Pero es el mismo Oji Verde quien aclaró todo al respecto. Está enterrando a su mujer y ya está andando con otra. O sea, ¿qué les pasa? No ando con nadie. Quiero que lo sepan, que no ando con nadie. Que Cris es una gran amiga mía y ha trabajado con nosotros desde hace seis años. Es parte de mi equipo de trabajo. Yo sí dije que estaría padre que si algo se diera a dar con ella, que bueno, pero no hay nada. Y esto, la gente, bueno, pues empezó a sacar comentarios en donde la mayoría fueron comentarios muy hermosos. De verdad, los abrazo con mi corazón y les doy las gracias por esos comentarios, porque gracias a ustedes me dan esa fortaleza de seguir adelante. Rubén lamentó que algunos medios cambiaran sus declaraciones y aseguró estar tomándose el tiempo necesario para sobrellevar el duelo. No me retracto de lo que dije para nada, ¿no? Pero sí, de repente hay cosas, como una periodista que puso ahí que yo andaba con la hermana de mi hija, de mi esposa. Porque yo hice el comentario, es que ella era como la hermana de mi esposa, ¿no? Pero lo agarró así como para jalar gente. Y ya después en la nota yo la leí y decía, es que Rubén dice que ella es como la hermana de su esposa y no sé qué otra cosa. Pero no se vale. El actor, que dará dos shows en Nuevo Vallarta, donde además hará un homenaje a su esposa Tere, agregó que además de su familia y amigos, ha recurrido a ayuda psicológica por el duelo que aún vive. Actualmente estoy yendo con una persona, con una psiquiatra que también es tanatóloga, y nos ha ayudado mucho a mi hijo y a mí. Mis hijas también están tomando por su lado esa terapia, porque a pesar de que uno piensa que ya te has fortalecido y que vas saliendo adelante, siempre tienes sombras que están navegando en tu espíritu. Entonces, esto nos está ayudando muchísimo también para unirnos como familia, para entender la situación. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Lo que pasa es que Rubéncito no está acostumbrado a la crítica fuerte, porque siempre se ha ido por el lado familiar, el lado de Santa Claus, todo eso está bien. Pero supongamos que anduviera con ella, ¿qué? Sí, ¿qué tiene de malo? Pues es libre, es soltero, bueno, viudo ahora, lamentablemente, porque sabemos el gran amor por Tere, pero pues si la vida te da otra oportunidad, ¿por qué no tomarla? Eso es lo que platicábamos justamente hace un momento de Humberto Zurita, pero a veces pasa, no sé si a ustedes les llegó a pasar, bueno, tú no, porque te casaste con tu único novio, Anita, pero cuando llegaste a terminar una relación de tiempo, que ya habías terminado, pensar en salir con alguien más, sentías que todavía le estabas pintando el cuerno. Sí, sí, sí. Cuando se lo merecían, bendigos, desgraciados. Sobre todo unos más que otros. El que me llevó a la vieja a su casa. Y yo le cocinaba. ¿Y qué le haces, quesadillas y eso? No, lo peor es que sí cocinaba, hasta una sopa de cebolla a la mendiga le hice, ojalá le hubiera caído mal. O sea, ¿le hiciste encenar a la amante de tu novio? No, qué horror, no. Pero ya lo superé. ¿Qué signo era ella? Ay, no sé, no me importa. Joan Carlos, ¿cuáles son los más infieles y cínicos? Signo veneno, signo de veneno. El escorpión. Claro que sí. Bueno, se rumora que los escorpios, pero bueno, lo veremos. Y claro que tengo el mensaje astral más poderoso de la tele para ti. Sí, mi amor, para ti que estás en casita descansando. Aries, visualiza tus proyectos. Estás triunfando, estás sintiendo, eres feliz. Es un buen momento para reunirte con amigos. Tauro, necesitas distracción. Organiza una fiesta, sal a algún lugar, diviértete. Porque a donde tú vayas, las alianzas y las cosas frutíferas te siguen. Recuerda ser feliz, Géminis. Quizás una de tus mayores cualidades es el empeño que manifiestas en tus relaciones. No obstante, deberías esforzarte igual en otros aspectos de tu vida. Solo recuerda, amor solo se vive una vez. Cáncer. No descuides esos momentos de felicidad, de placer. Porque son momentáneos. Ten mucho cuidado de no invertir sentimientos de tu corazón en personas negativas. Recuerda que tu intuición habla por sí sola. Leo, te estás preparando para dejar una fase, una actividad y comenzar algo nuevo. Considera tu potencial. Has llegado a donde has llegado porque eres una persona que ha nacido para ser exitosa. Recuerda que tu potencial no tiene límites. Virgo, un buen régimen alimenticio en este momento te va a permitir estar más en forma, liberarte de agobios. Tu inclinación por la belleza es artística, es espiritual, es esa conexión que tienes con el todo. Y se expresan a través de las simples cosas. Continuamos aquí en Sale el Sol. Así es, continuamos. Muchísimas gracias, mexicanos. ¿Cómo están? Seguramente están bien relajaditos. Gracias por iniciar la mañana con nosotros. Jueves Santo. Muchos de ustedes seguramente están en casa descansando, llevando a cabo algunos rituales con esta fecha. A ver, religiosamente hablando, estamos conmemorando la última cena de Jesucristo con sus apóstoles o los discípulos antes de ser capturado, juzgado y crucificado. Pero bueno, a ver, ¿cómo andan sus conocimientos? Gaby, ¿para cuántos lugares era la última cena? A ver. Para, no sé. A ver, ¿cuántos había? A ver, ¿quién da más? ¿Cuántos había? Trece. Trece. No, no es cierto. ¿Cuántos eran? Serán doce, ¿no? No, tampoco. Once. Once, doce. Diez, nueve. ¿Cuántos apóstoles son? Son doce. Dios. Ajá. Más Jesús. Sí. Trece. Entonces, ¿para cuáles lugares era? Eran doce. Pues veintiséis. Todos se pusieron enfrente para la foto y los que estaban aquí. ¡Ah! ¿Verdad, verdad? Simples matemáticas. Eso no está tan mal. Oigan, bueno, mejor vamos a pasar a otra información. Y es que, es más, vénganse para acá, porque hoy vamos a dejar descansar la política, vamos a dejar descansar un poquito de relajo. Sí, sí, por favor. Porque les traigo un poco de ciencia, pero de esa ciencia de la que aprendemos, a ver, aquí siempre hacemos la labor social, de cómo como sociedad deberíamos de ser mexicanos agradecidos, ser un poquito más empáticos, gratificándonos de muchísimas maneras. Y hoy les traigo un experimento bien interesante, lo conocí con este divulgador científico Javier Santolalla, me recuerdo un experimento que, bueno, a ver, resulta, si los científicos tanto Franz Deval como Sara Brosnan lo hicieron lo siguiente, agarraron a dos monos de estos capuchinos y los metieron en una jaula transparente. Ahí tenemos en la jaula. Si quieren ahorita, espérenme tantito con ese video, lo voy a explicar tantito, exactamente, porque si no, ahora sí que se nos va a caer el truco. Estaban los dos monos en esa jaula transparente y en qué consistía la prueba. El científico le decía, si tú me das una piedra, yo te doy un premio, solo que de un lado tenía pepinos y del otro tenía uvas. Entonces vamos a ver, ahora sí el experimento, el macaco este le dan primero, ya dan la piedra y le dan el pepino. Se lo come, perfecto, hasta ahí no hay problema, le dicen al otro lo mismo, nada más que cuando él entrega la piedra le van a dar la uva. Vean la reacción del otro mono. Ah, caray, ¿cómo? A mi pepino y al otro uva. Entonces ahí se dieron cuenta que los monos o los animales también tienen capacidad de frustración ante las injusticias. ¡Hasta lo aventó! Exactamente, cuando le vuelven a dar el pepino se desespera y le dicen, no, ahí está tu pepino. Le vuelven a dar al otro la uva. O sea, querían uva. Exactamente, porque obviamente es más dulce. Miren, lo vuelven a repetir, el macaco este dice, bueno, a ver, a lo mejor igual hice mal el experimento, le golpea la piedra, la vuelve a entregar y le vuelve a dar pepino y ahí está tu pepino. Y dice, guácatelas. El pobre muchacho este del pepino está desesperado por una uva. Lo que se dieron cuenta los científicos es que a los animales también los molesta mucho la capacidad de frustración y de injusticia cuando ellos hacen algo y no reciben lo que reciben otros. Pero ahí no está todo el experimento. Luego vino algo todavía más interesante. Lo estuvieron repitiendo, el otro les aventaba el pepino. ¡Dale una uva, por favor! Cuando el de la uva se dio cuenta de la injusticia, ¿saben qué fue lo que hizo? Dejó de recibir la uva. Yo no voy a recibir nada hasta que mi vecino esté en las mejores condiciones. Este experimento está muy padre porque nos habla de la injusticia, de la frustración, pero también de la empatía que hay entre los animales. Cuando los de la misma especie están en situaciones de desnivel y están haciendo el mismo esfuerzo, merecen la misma recompensa. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Empatía y solidaridad. Exactamente. Y bondad. Es una palabra que tendríamos que entender un poquito más. ¿Qué haríamos los mexicanos si ponemos este ejercicio con nosotros? Justo te iba a decir que vinieran los aliens y nos hicieran lo mismo a nosotros. Creo que el resultado no sería igual. Yo me quedo con todas las uvas. Acá en México, y que es un tema no para la risa, la verdad, tenemos esta cultura de que el que transa no avanza. El que no transa no avanza. El que más gandalla es el más chido. Es el número uno. Como cangrejitos que no salen de la cubeta, ¿no? También tenemos como esta fama. Sí, totalmente. Pero me parece que necesitamos entender eso, que en la medida que seamos más solidarios y que entendamos que mientras mejor le vaya a mi vecino, eventualmente a todos nos va a ir mejor. A ver, ahorita hay que aguantar la autocrítica. ¿Cuántos de nosotros estamos de, ok, cualquier personaje que nos quiera ayudar, no me ayudó, pero lo fregó a él? Ya con eso me doy por bien. Es totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad como mexicanos. Y el tema es que siempre que tocamos este tipo de temas, la gente se enoja, porque no hay nada más doloroso que la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, cuando te dicen, es que como mexicanos, y ahorita me van a estar escribiendo, tú ni eres mexicano. Sí, sí, soy mexicano. Afrodescendiente, sí, soy mexicano. Y sé lo que es ser mexicano. Y me molesta, en cierto sentido, las malas actitudes que tenemos, así como tenemos muchas cosas buenas. Hay que ser empáticos, hay que ser empáticos mexicanos. Y también, ¿sabes qué? Estas lecciones que nos sirvan, que podemos aprender hasta de los animales también. Y ya que estamos hablando también de los animales, vamos a seguir, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Cuáles son los animales que podrían ser más peligrosos para el humano? Es más, los que más matan humanos. ¿Ustedes podrían pensar quién es? No sé, el tiburón y el hipopótamo. El tiburón y el hipopótamo. No sé. No lo sé. O sea, entiendo que hay un bichito, una ranita, que es el animal más venenoso del planeta. Pero la naturaleza la puso hasta lejísimos, ahí en las selvas raras escondidas. ¿Sabes cuál animal me trauma? Que lo acabo casi de descubrir, un como pajarito que vive en Australia, que dicen que si te ve, o sea, te fija la mirada, va corriendo tras de ti como velociraptor. Bueno, hay una araña, hay una tarántula. Hay una tarántula que te ubica, te huele. Y por qué voltean para allá, ¿no? Porque el maestro debe saber cómo se llama. Vamos a hacer un cambio, porque vean este gráfico. Ahí les vamos a mostrar cómo van los animales más peligrosos. Miren, están, como bien dice el monstruo de Gila, también está la araña, que ha matado siete personas al año. El lobo mató diez al año aproximadamente. El oso, once. Ahí va subiendo la vaca. La vaca. Deciocho personas ha matado esta vaca. Bueno, cualquiera es vaca. El caballo, veinte. Casuario, el casuario. Mira, las hormigas, cincuenta, pero también hoy tenemos el pez globo, cincuenta. El tigre. Las abejas, a cien personas por año. El león, doscientos, sí, pues es el rey de la selva. Después tenemos al hipopótamo, bien decías, Gaby, uno de los más peligrosos. El elefante también estará ahí, se llevan. Luego sube el alligator. ¿Alligator? No, el caimán. El caimán, sí. Y la mosca, ya llevamos a mil. El perro, treinta mil. Imagínense nada más. Luego la serpiente, cien mil. Y terminamos. Ay, este, una prueba para mis ojos. Ah, es un caracol. Un caracol que es súper peligroso, doscientos. Y el mosquito, un millón. Ahí está. ¿Qué tal? El más mortífero. No los maten. Todos son parte del ecosistema. Yo les puedo decir que si mañana nos quedamos sin abejas, se supone que son aproximadamente entre un mes y tres meses que se acaba la humanidad. Así es que vamos a ver. Sí, totalmente. Pero bueno, es parte del equilibrio de la naturaleza, creo yo. Creo que habría que estudiarlo para entender bien lo que nos quieren decir estos números. A ver qué pasa. Pero bueno, vamos con lo que sigue. Y esto fue la parte científica y natural. Gracias, gracias. ¿Sabes cuál es el peor animal? Chavos, y lo que nos sigue es este dulce jueves. Ya Linda les dijo que nos iba a estar preparando unas deliciosas orejitas, ¿verdad, Linda? Sí, tal cual. Ya extendimos la masa, ¿ahora qué vamos a hacer? Fíjense, aquí les traigo una para que ustedes también hagan lo propio. Tú puedes extenderla ahí en el otro extremo de la mesita. Vamos a utilizar este tome. Un poquito de harina para que no se pegue, por favor. Y fíjense qué vamos a hacer. Ya que la tenemos extendida más o menos como de tres milímetros de grosor, tiene que estar bien delgadita y también tiene que estar fría. No la sobretrabajen. Eso quiere decir que la masa de hojaldre, ¿qué es? Es harina, sal, agua y mantequilla. Tú haces una masa a la que al centro le pones la mantequilla. Y esto lo vas a ir estirando, dándoles unas vueltecitas así, que se va a ir doblando. Conforme pasan ocho o nueve vueltas con media hora de reposo entre cada uno de los lados de la masa, la masa va a empezar a hacerse harina, mantequilla, harina, mantequilla. Y esto va a hacer que en contacto con el horno esponje y por eso queda laminada, crujiente, tan rica y tan bonita. ¡Qué curioso! Menos mal que no está Paulina en la cocina, porque recuerdo lo último que hizo con una masa de hojaldre. Y bueno... Mi Pau, te mandamos un saludo. No, hombre, no, hombre. Menos mal. Lo haces muy bien, Pau. Mira, si quieres, ayúdame, Katy, por acá. Claro que sí. Lo que voy a hacer en esta ocasión, voy a darle la vuelta a las orejitas. Entonces, clásicamente, ¿qué vamos a hacer? Solamente necesitamos colocarle azúcar refinada en todos lados. Pero le estoy poniendo mantequilla porque quiero hacer una versión ahora que tenga un poquito de nuez, nada más como para darle un cambiecito a nuestras clásicas orejitas. Un toque más original y crunchy. Porque en la cocina la creatividad cuenta, ¿no? La creatividad cuenta, fíjense. Tengo por aquí azúcar mascabado, azúcar refinada. Muy bien. Y también tengo un poquito de canela. Lo que voy a hacer es una mezclita de azúcar con canela. Y también voy a agregar aquí mis nueces que corté a cuchillo, pero súper fino. Parece que fuera casi como harina de nuez. Realmente nada más fue con el cuchillo. ¿Y por qué no lo hice con un procesador en licuadora? Porque se puede llegar a sobrecalentar la nuez y eso hace que pierda mucho de los aceites esenciales y se hace como una masita. Una pregunta, chef. ¿Esta no es la tostaste antes de partirla? No, esta vez no le hice nada porque va al horno, Katy. Fíjense que al horno tienen que meterlas, tienen que hacer una como precalentada por 180 grados por 10 a 15 minutos para que esté bien, bien caliente el horno y haya este choque de temperatura. Ok, fíjate que ya yo aquí estiré. ¿Cómo vas? Ándale. Mi masa, ¿ahora qué vamos a hacer con esta masa? Miren. ¡Qué belleza me quedó esta masa, linda! Te quedó muy hermosa y está muy bien hecha, qué bien, Rafa. Escuché que esa fue la instrucción. ¿Qué hacemos con esto? Mira, fíjate lo que hice. Le pusimos una base de mantequilla, pusimos harina, pusimos azúcar, pusimos nuez y estamos haciendo unos dobleces. Si quieres tú haz lo mismo en espejo, Katy, por favor. El chiste es que vayamos formando como estos rollitos, que es con lo que se va a ir haciendo la forma de las orejitas. O sea que podemos aquí super inventar con lo que le queramos agregar, ¿verdad? O sea, lo importante es que lo cierren muy bien, porque a la hora de que esto empiece a esponjar se pueden levantar las capitas y por eso es que le pusimos la mantequilla, para que de alguna manera queden como bien pegaditas. Bueno, y además hoy los pequeños de la casa están en casa. Están muy consentidos ellos con esto, Cosme. Y qué mejor que hacer postres, postres con los pequeños. Vean qué vamos a hacer. Vamos a poner de un solo lado un poco más de mantequilla. Perfecto. Acuérdense, ya precalentamos el horno, que eso es bien, bien importante. Y tenemos una charola que tiene un poquito de papel, puede ser papel encerado, papel aluminio. Fíjense lo que voy a hacer, como que voy a cerrarlas así. Sí, perfecto. Está súper fácil. Y fíjate que ya esta masa tenemos dos opciones, o la compramos o la hacemos en casa. Totalmente, sí la pueden hacer en casa, vale la pena que se les quite como que ese miedito y se animen a cocinar. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle estos extremos. Muy bien. Que nos quedarían como disparejos. Y si se fijan, lo que voy a ir haciendo es cortar mis orejitas, primero en una mitad, para asegurarme que queden muy, muy bien. Y la misma cantidad. Sí, la misma cantidad. Chef, yo tengo un tip para la familia y es que me gustaría muchísimo, bueno, me gustaría compartírselos. Lo que yo hago con las orejitas es que las meto a congelar antes para que el momento de hornearlas me salgan como más esponjositas. Eso es un super tip, Katy, eso nos ayuda un montón. Llegó el momento de probar y aquí falta algo nada más. Un cafecito y es ese cafecito que tienen allá en casa. Acuérdanos algo, acuérdanos algo. ¿Cuánto va a ser aquí en el horno? En tiempo y en temperatura, linda. Vamos a ponerlas con tres o cuatro centímetros de separación entre cada una, porque acuérdense que van a crecer. Y las vamos a poner con un poquito más de azúcar por todas partes, porque acuérdense que las orejitas lo que tienen es que son bien azucaradas. Y cimentamos un poquito más y le ponemos un poquito más de mantequilla, ¿verdad? Pues dale, aquí están. Lo puedes hacer sin problema. Fíjense, así. Y lo que vamos a hacer es hornearlas por lo menos 20 minutos, depende del tamaño de la orejita. Si tienes mucho hojaldre y quieres unas como palmeritas más grandes, unas orejitas más grandes, te va a tomar un poco más de tiempo, puede ser hasta 35 minutos. Pero si son de este tamaño, con 20 minutos a 180 grados y les van a quedar de esta manera. Esas son de azúcar. Acuérdense que estas son de nuez, las puedes hacer con pura canela, las puedes hacer con azúcar glas para que queden más caramelizadas y así hay muchas formas de hacer. Bueno, ahora sí, familia, aprovecho y nosotros nos quedamos probando nuestras orejitas. No se aparten, por favor. Yo lo que quiero es una tacita de café para las orejitas. Por favor, una tacita. Seguramente ustedes han escuchado los pleitos por el nombre de un artista o una banda. Rebelde, RBD, Jeans, JNS, Las Sonoras, ¿cuál es la verdadera? Pues hay que registrar las marcas, pero cuando no es así, empiezan batallas legales interminables. Vean esto. Aunque en muchas ocasiones pareciera que todo es miel sobre hojuelas en los grupos musicales, ya son varias las agrupaciones que terminan y no de la mejor manera. E incluso el nombre que los lleva a la fama se convierte en un problema legal. Uno de los más recientes casos es el de la Sonora Santanera, cuya titularidad legal del nombre fue otorgada el pasado 4 de mayo a la familia de Carlos Colorado, uno de los fundadores, que tiene diversas derivaciones, misma sentencia que impugnaron los integrantes de los otros grupos ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Los integrantes de la banda La Quinta Estación llevan años en un estira y afloje por la custodia del nombre, al igual que Mosedades y La Oreja de Van Gogh. Y quienes parece irán por el mismo camino son los ahora GV5. OV7 experimentó lo mismo décadas atrás, pues antes se hacían llamar Onda Vaselina y después de separarse de Julissa, su representante de toda la vida, decidieron seguir y tuvieron todavía más éxito. Y estamos con el abogado Víctor Rivera en Fama y Justicia. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué hay que hacer entonces para registrar un nombre? Porque luego se la pasan pelea y pelea por los derechos de ese nombre. Pues se tiene que elaborar el registro ante la autoridad competente, en este caso el INPI, para poder tener esa protección jurídica y poder en algún momento iniciar alguna acción judicial o administrativa, en este caso, para poder generar sanciones o prohibiciones sobre la explotación de cualquier marca, de cualquier nombre o de cualquier obra literaria. Pero entonces si yo pago mi nombre, por decir, hay que estarlo renovando, ¿es permanentemente o cómo se paga el derecho de tu nombre? No, se tiene que renovar, se va generando el registro y de manera la cantidad de años, cada 10 años, cada 50 años, cada 100 años, dependiendo el producto o la marca al registrar, se lleva el refrendo y tienes que estar cuidando, vigilando todo este momento. A veces la materia administrativa que genera estas sanciones no es tan grave, ¿sabes? Pero en el proceso administrativo, cuando trasladas el proceso administrativo a la materia judicial, sí genera algunas sanciones y principalmente algunas multas de cantidades altas. Pero, por ejemplo, estaba yo leyendo que en el caso de Garibaldi lo reclaman varias personas o entidades, el pan, una panadería que hace ese pan, lo reclama también Garibaldi como grupo, Pati Manterola y lo reclama Televisa. Entonces, ¿cómo se decide? Quien pueda demostrar de manera legítima que tiene el derecho y la explotación y el uso de ese nombre artístico, evidentemente puede existir diferentes personas que pudieran pretender o poder generar que corresponde el derecho. Sin embargo, la ley de indautor y autor es muy clara. Cuando se genera el registro y quien lo hizo de manera oportuna o en el primer tiempo, primero en tiempo y primero en derecho, es el que va a tener y que evidentemente haya concluido el trámite. Porque una cosa es ingresar la solicitud y otra cosa es la aprobación de esa solicitud. Y es cierto que si dejas de pagar el nombre, como se decía que Anel dejó de pagar el príncipe de la canción, que ya lo aclaró, pero si lo dejas de pagar, si alguien lo paga ya es de esa persona. Sí, el caso del personaje de la chilindrina sí sucedió, se causó vigencia, ella se puso buza y poder generar el derecho y generó el pago y lo registró a su nombre. Pero si tienes, dijo Anel, un plazo de seis meses para poder pagar tu derecho y si alguien en ese inter se pagan los derechos, se lo darán a la primera persona. Sí tienes una prórroga, pero esa prórroga puede estar no tan fortalecida si la persona que llega a registrar la nueva solicitud cumple todos los requisitos que establece la ley y lo hace de manera bajo alineamiento jurídico correspondiente. Pero puede seguir trabajando porque, por ejemplo, está la Sonora Santanera, está la única internacional Sonora Santanera, o sea, aunque sean los mismos nombres, pueden seguir trabajando con la misma música. No, si tú generas el procedimiento, son procedimientos muy tardados, no son de manera inmediata y tienes la sentencia, la condena o la aprobación, tú puedes prohibir el uso y la explotación y tienes que incluso estar vigilando quién lo está haciendo para generar hasta en algunas ocasiones un delito en materia penal y se pueda generar una detención, que en alguno de los casos, como la señora Elsa de Sonora Dinamita sufrió ese momento cuando tuvo la controversia del nombre de esa agrupación. Ay, Dios, qué complicación. Y si no por eso, JNS, pues igual a jeans, pero usan otro nombre. A veces es la táctica que se utiliza, no hacerlo de manera igual y cambiar algunos aspectos para poder tener esa protección y no generes la consecuencia o te cobren en algún momento, porque una cosa también lo puede ser usar y lo puedes explotar, pero en el momento que está avanzando el proceso, te van a cobrar todo lo que no haber generado. O sea, que no es lo mismo, pero es igual. Muchas gracias, Víctor. Continuamos. Te cuento, Joana, señoras y señores, que Alberto Ordaz, el rey grupero, siempre anda en la polémica de este cuate, pero no se molesta que lo llamen oportunista. Asegura que cuando fue novio de Cintia Clisbo, se enamoró. La estrella del internet, el rey grupero, responde a quien le llegó a decir que era un hombre interesado y oportunista por presuntamente buscar fama a costa de la relación amorosa que tuvo durante algunos meses con la actriz Cintia Clipbo. Y, por ejemplo, mucha gente, el colgado y el oportunista. Te voy a decir una cosa. Si tú ahorita tuvieras aquí 10 millones de dólares y te dieran la oportunidad de llevártelos a tu casa, ¿qué harías? Si tienes la oportunidad de andar con una actriz, si tienes la oportunidad de que se abran estos medios preciosos. Yo quiero esa carrera, güey. Y hay gente que mata, roba por dinero. Yo no, güey. Yo solamente soy un oportunista de la vida. Un gran oportunista, güey. Yo no desaprovecho. A mí, una morra se me pone el tiro y véngase para acá, mi reina. Si hay la oportunidad, güey. Eso es ser un oportunista. Orgullosamente oportunista. El rey grupero asegura que sus encantos y personalidad enamoraron a la actriz y el amor fue sincero. Pero ¿sabes qué? Cuando somos unos nacos dignos y unos nacos pro, pues andamos con las chicas guapas, con las modelos, las actrices. No es lo mismo. ¿Cuántos güeyes? Sí, de cómo estás, billetudos y acá, guapos. Llega el Azteca de Oro, güey, con el filo acá. Ya lo viste en Twitter, ¿no? Es como el de antes y después de Cristo. Aquí fue antes y después de Cintia. Me fue muy bien. Es mi amor. Es mi amor. Yo la amo. Y sé que no funcionó porque somos muy parecidos en el carácter. También dio su opinión sobre lo que representa ser un hombre polémico en tiempos de tanta crítica en redes sociales. Mira, rey, te voy a decir una cosa. En esta vida todo el mundo se enoja, güey. En las redes, ¡ay! ¿Qué haces esto? Puro cristal, ¿no? Güey, la neta. Estamos en una época donde ya no podemos tocar muchos temas, güey. Y, güey, o sea, yo crecí en una vida donde, güey, era el gordo, güey. Mi amigo el gordo, mi amigo el orejas, el tornillo, el tacita, que solo tenía una oreja. Güey, pero no era malo, güey. Cambio, ahora ya. Hasta los hacen sentir peor si los quieren hacer sentir especiales. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Qué exageración decir que Cintia Clitbo es igual que antes y después de Cristo. No, para él. Para él, sí. Sí, o sea, porque dice que para él fue antes y después de Cintia, pero hay que ver con que te comparas, por Dios. O sea, sí hay que tener respetillo, mijo. Oye, y esos lentes de Silvia Pinal, ¿qué onda, eh? ¿Qué traía? Es muy divertido, la verdad, el rey grupero, pero hay que entenderlo y conocerlo. A mí cuando él empezó no me cayó. A mí tampoco no me caía bien. No, y con tu bromita, con la broma que te hizo. Bueno, creo que la tuya fue la más pesada que hizo, pero pastelear a la gente, todo lo que hacía en la calle, a mí nunca me pareció chistoso. Se los he contado, me mandó a un chorro de gente y amenazaban con que me iban a esperar afuera, claro, me iban a esperar afuera de la empresa. En ese momento trabajábamos enfrente del caballito, en las oficinas de Excelsior. Entonces era de cuídate porque en algún momento te va a pasar algo. Yo creo que cuando empezaba ahora más sensible, porque ahora como que aguanta más, ¿no? No, pero estaba relajado. Bueno, salió el día que se enojó ahí con la prensa, pero que era planeadito. Sí, estaba... Pero es bien buena onda cuando son fuera de su personaje, que no se nos enoje. Pero el rey grupero cuando está fuera de personaje es otra cosa, es muy linda persona, es encantador, pinta padrísimo. Y no ha explotado tanto esa parte de pintor. Pero lo que dices tienes razón, se tiene que ubicar, como que antes de Cristo, después de... O sea, cálmate, es como Arjona, Cristo afinó mi guitarra. ¡Caray! Bueno, pero él es un poeta, él no se está comparando, simplemente siente... No, con Arjona no. Traigo a Jesús de afinador de guitarra. Arjona, aquí tiene que él lo defienda. Es que luego, mira, está bien que crean en Dios, con eso yo no me meto, pero todo lo que le piden a Dios, a la virgencita, los distraen mucho. Ay, bueno, en la casa de los famosos ya una se puso a rezar antes de cenar con todos. Y todo es Dios dirá, oigan, Dios dirá, primero Dios, o sea, también es que usamos en vano la palabra de Dios. Sí, bueno, el problema es que se han vuelto como frases, pero ahorita que dices lo de pintar, justo por eso me acordé de la casa de los famosos, ahí les ponían... Ya no hagas tanto close, mijo, ya no estamos en edad, no me asentí la toma, yo, espérame, espérame, espérame. Pero en la casa de los famosos les hacían hablar de su vida y escribían o el año y cosas importantes, y justamente el regrupero lo hizo a dibujo. Yo no sabía que dibujaba, que bien lo hizo. A nosotros nos usó un dibujo, pero aparte lo pinta de cabeza, o sea, lo hace al revés y ya lo voltea, así queda bien, pero él lo pinta... Ay, Dios mío, me lo imaginé. No, o sea, él pinta de cabeza y luego ya lo voltea, así queda bien, pero... O sea, se para de cabeza, ¿no? No, eso es lo que yo me imaginé. No, no, ¿sabes? Y lo hace en corto tiempo, porque nos los hizo durante el programa y yo estaba impactada, porque sí sabe pintar. O sea, primero dijiste qué porquería está haciendo y ya cuando lo volteó... Y dije, ¡ay, guau! Y es talentoso, nada más que puse el escándalo, siempre es el camino más fácil. ¿Como caricaturista? Sí, ¿no? Sí, correcto, correcto. ¿Sí, no? Sí, un poco. Ajá, pero sí, la verdad es que sí lo hace muy bien. Yo ahí conocí esa parte del regrupero, ¿no? Oiga, vámonos ahora, justo hablabas de Jeans, JNS y todo eso, pues Lidzi recuerda con cariño sus inicios. Justamente en este, ella empezó con Jeans, ahora hace colaboraciones con JNS. Exacto. Pero nos platica si realmente la pasó mal, porque pues hablaban de que entre ellas se hacían bullying y miren qué dijo. A ver, nos miramos. Hace un tiempo se hizo viral un video de la década de los 90 en el que Lidzi padecía los estragos de las críticas que recibió tras su salida del grupo Jeans. A la distancia así recuerda a la cantante esos momentos de tensión. Te lo juro que fue increíble, yo nunca, nunca he hablado mal de ellas, o sea, lo saben en mi vida. O sea, van a ver un video que yo le voy a hablar de ellas, o sea, las adoro. O sea, ni al caso, ¿no? Digo, te juro que no fue ahí. Sí, yo las odio, yo me quise salir y yo decía que a mí me decían negra, o sea, cosas así. Me doy mucha ternura, la verdad. Lo vi hace poquito, que me lo mandaron y dije, la inocencia, ¿no? Es increíble, 15 años tenía y pues como te pega un sentimiento, ¿no? De una manera tan profunda a esa edad, ¿no? Con una cosa como que hablaron mal de mí, qué sé yo, ¿no? Entonces, me da mucha ternura ese momento. Me encanta, o sea, yo la recuerdo muy feliz. O sea, fue una etapa maravillosa porque ya estaba cantando, ya estaba con mi carrera, tenía el apoyo de mi familia, mi familia toda unida. Eran momentos de mucha brillantez, de mucha felicidad, ¿no? Entonces, pues así lo recuerdo. Además, nos comparte su rotunda negativa a volver de fijo a la música. Pero la verdad es que mi carrera ya está enfocada completamente a la actuación. Sí, obviamente en el 90s Pop Tour, pues me subo y lo disfruto como enana y me encanta conectar con el público desde el escenario y, no sé, es muy mágico, ¿no? Pero ya no me veo cantando así formalmente. Litsi comparte que participó en un capítulo de una nueva temporada de la serie Mujeres Asesinas. Este año voy a hacer Mujeres Asesinas, bueno, ya la hice. Sí, demostrar la fortaleza, la valentía y lo fuerte que es enfrentarte a un momento de un asesinato, ¿no? O sea, es fuerte. Entonces, está muy interesante el proyecto. Creo que todos los capítulos son súper fuertes. Es el que a mí me tocó, me encantó y yo espero que la gente lo disfrute cuando lo vea. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sur. ¿Qué tal los ojitos? ¿De qué más me vas a preguntar? ¿Vieron? Pero ve cuando uno madura ya todo es bonito, precioso y hermoso. Ahora la conocimos como cantante a Litsi y ahora la verdad es que ha hecho muy buenas actuaciones y de un tiempo para acá se dedica más a actuar que a cantar. Y hizo telenovelas para Telemundo. Y series, y muy bien, ¿eh? Actúa muy bien. Me estoy tratando de acordar la del ADN. ¿Cómo se llama? Pacto de silencio. Sí. Hizo pacto de silencio recientemente, lo hizo muy bien. ¿En quién mató a Sara? También una buena actuación. Es verdad, es verdad. Es buena actriz, Litsi. Sí, lo hace bien. Lo hace bien y bueno, ahora digamos que el postrecito ya es irse a cantar. Claro, pero ni díganos, en su momento claro que fue sabido que no se llevaban bien porque el papá de Pati, de Pati Sirven, era el que manejaba el grupo y siempre le dio prioridad a su hija. O sea, tú veías la alineación, si es que así se dice, en frente siempre estaba Pati. No, y además en el reencuentro ella no está. O sea, porque no quiso, porque acabaron, como dices, con diferencias. Pero ahora todo es lindo y bonito, bien madura. Hay mucho más, bien, sale el sol. Y por supuesto, tengo para ti que estás descansando en esta jornada, la segunda parte de tu horóscopo Libra. Si encauzas bien tu energía, sacas adelante nuevas actividades. Así que en este momento, los amigos eran muy importantes y son tan importantes como tu familia. Recuerda que la sangre llama, Scorpio, conseguirás apoyo y la recomendación de una persona muy especial. Podrás conseguir incluso mejoras económicas y laborales, todas las que necesites. Ya pasó lo malo, recuerda que Dios aprieta, pero no ahorca. Sagitario, generas un magnetismo que es bastante inusual. Tu sensualidad se desborda, brota por tus poros. Aprovecha esta situación para salir con alguien que te encante. Recuerda que la vida también es darte una oportunidad. Capricornio, una situación logra fastidiarte. Pero te voy a decir una cosa, tú eres muy fuerte y siempre podrás ante malas influencias. A todo le das pronta solución con mucha madurez. Acuario, es un tiempo precioso en todo sentido para tu signo. Los que están planeando vivir en pareja, les voy a decir algo muy importante. Recuerden que vivir en pareja no es todo miel sobre hojuelas. Hay que estar preparados para lo bueno y lo malo. Piscis, tienes el corazón lleno de ilusiones. Estás tranquilo, bonachón, amoroso, cariñoso. Olvídate de los aires de importancia o frases que no permitan que tú luzcas adecuadamente. Yo quiero que tú y todos brillen con luz propia. Y nos vamos con más aquí en Sale el Sol. Si es, vénganse para acá porque llegó el momento del Basta recargado. Que esta mañana el Basta resagrado. Es familiar la cosa. Por favor, no vayan a salir con sus vulgaridades porque esta es decente. ¿Joana? No, de hecho esta sección ya cambió gracias a los mensajes que nos mandó el papá de Joana que ya no quiere que sea tan pelada suja en la tele. Entonces es familiar, es familiar la cosa. Vamos a darle a la ruleta del Basta que gire de ahí y se detiene en la letra L. ¿Están listos? L, ok. Frases que nunca diría una mamá mexicana con L. ¡Paso! Lárgate de aquí. Eso sí lo diría. Inventa un pretexto para no ir a trabajar con L. Lloré toda la noche por mi ex. ¡Ah, muy bien! ¿Cosas que puedes decir en un mercado y en una cita con L? Limón. ¿Qué? Lista para probar, lista para probar el limón. ¿Cómo? Ok. ¿La estás? Peor frase para ligar con L, Rafa. Láveme los labios. Dedícale una canción a tu ex con L. La Llorona. Ok. Frase para arruinar una entrevista de trabajo con L. La primer semana de poder de vacaciones. ¡Ah, muy bien! Excelente. ¿La razón más tonta para cortar a alguien con L? Es porque la estás... ¡No, hombre, te lo voy a reto con L! ¿Eh? ¿Te lo voy a reto con L? ¡Ay! Se acabó el tiempo. Las guanas. Se acabó el tiempo. Las guanas. No, las guanas ya no. Hicieron siete nada más. Siete nada más. Tienen oportunidad, muchachos. No los aminazos, por favor. Ok, vamos a darle la ruleta aquí. ¡Vamos a ver si esta vez sí ganan, eh! Obvio. La letra A. ¿Listos? Sí. Frases que nunca diría una mamá mexicana con A. ¡Ándate de fiesta, mijo! ¡Ah, muy bien! Inventa un pretexto para no ir a trabajar con A. ¡Ando con diarrea! Cosas que puedes ir en un mercado y en una cita con A. ¡Ándale! ¡Prueba! ¡Ah, muy bien! Peor frase para ligar con A. ¡Ay, yo no sé ligar! ¡Amorcito mío! ¡Amorcito corazón! ¡Es que es muy cursi! Ok, ok. Dedícale una canción a tu ex con A. ¡Amorcito corazón! ¡Está bien! ¡Está bien! Frase para arruinar una entrevista de trabajo con A. ¡Halba de poder irme de vacaciones mañana! ¡Ay, me copió! ¡Vas a ir a la otra otra! ¡Ando con diarrea y me voy a ir a mi casa! ¿Ya repitió? La resistió a la carta para cortar a alguien con A. ¡Repitió! ¡Arruca mucho la ropa! Muy bien. ¡Nombre de telenovela retro con A! ¿De qué? ¡Telenovela retro con A! ¡Amor en silencio! ¡Muy bien! ¡Dí una pieza de pan dulce con A! ¡Diempo! 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 ¡Felicito! ¡Tres, dos, 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 cuatro! ¡Se acabó el pie! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡¿Quién sabe?! ¡Mamor más! ¡Una pieza de pan dulce con A! ¡Soy justo! ¡Repitieron dos! ¡Una pieza de pan dulce con A! ¡Alguien la sabe?! ¡Eso es sencillo! ¡Cuál! ¡Aletría! ¡Amaranto con concha! ¡No existe! ¡Amor! Bueno, pues ese es su problema, no el mío. Pero tengo lo que decir, señores y señores. Se están enojando los antes consentidos y los nuevos consentidos ganaron. ¿Hicieron más? Pero repitieron dos y repitieron una. Oye, ándale por el lado porque era muy divertido. Están equivocados, vamos a seguir juntos. Más en ardidos, aprendan a perder. ¿Qué quieren de la fruta? Pónganse truchas. Empiezan ya para que no nos copien. Ok, vamos a empezar con ustedes. Ándale. Con E. Los mexicanos no decimos gracias, decimos... Está bien, hija. Cosas que nunca dirías en una oficina con E. ¿Dónde está el chupe? ¿En dónde está el chupe? ¿En dónde está el chupe? Invéntate un apodo con E. Elefantito. No, no era para mí, era para ti. No, no, no está bien. Cosas que puedes decir en una fonda y en el antro con E. Esta noche quiero besar a una amiga. ¿Qué? En la fonda, en la fonda, bueno. Di una frase tóxica con E. Frase tóxica con E. ¿En dónde andas? Tómese tiempo mientras yo trabajo. En mi experiencia más penosa... Soy más penosa en... No, mi experiencia más penosa empieza con E. Eructé en una cena. Muy bien. Cosas que puede decir un niño y un policía con E. Está bien, mami, hago lo que tú digas. Está bien, otra vez. ¿A un policía? Sí, está bien, sí. ¡Ándale, manolo! Se acabó el tiempo, hicieron siete. Hicieron siete, hicieron siete. Yo voy a pasar a agradecer. Está bien. Tienen que hacer más de siete ustedes para estar bien. Está bien, está bien. Ay, qué difícil eso. Manoloide. ¿Qué gire? Manoloide. Gira la ruleta y se detiene en la letra. B. ¿Listos? Venga. Los mexicanos no decimos gracias, decimos... Bueno, bueno. Decimos bueno. Cosas que nunca dirías en la oficina con B. Beber todo el día. Inméntate un apodo con B. Eso nos la copió. La bichota, muy bien. Cosas que puedes decir en una fonda y en un antro con B. ¿Qué? Bésame los labios. Bésame los labios. No, 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 no. ¿En una fonda? Sí. ¿Por qué no sigas con él? A parte te queda la grasita en los labios. Bueno, ok, ok. Y una frase tóxica con B, Rafa. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No, beses con mi pequeña. Besos. Bien, bien, bien. La pasa, la pasa. Frase tóxica con B, Johanna. Búscate otra. Eso muy bien. Esta experiencia más penosa. Besé y tenía cebolla. Cosas que puede decir un niño y un policía con B. Bueno. Ok. No, sí en la vida. Otra, otra, otra. Uno, uno. Se acabó. Se acabó. Y empatamos. Oye, espérense. La vez pasada. Y dos veces dijeron está bien. La vez pasada ganamos y aún así tuvimos que hacer el desempate. No puede pasar. Ahora el desempate es lo que quieres. Pásale el desempate. Elijen a uno. ¿Quién se va a reforzar? No se pate ustedes. Johanna, escogen la suerte. Va, va, va. Va, va, va. Con todo. Esta ronda es ruda. ¿Están listas? Le tiran, eh. Sí, sí. Perdón, papá. Vamos a girarles. No puede soplar. No puede soplar. Es la letra M. 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 Vienen tres segundos para contestar. Híjole. ¿Quién empieza? A ver, decidan quién empieza. ¿Enlaces tú? Ok. Mi equipo va a ganar porque... Mucho queremos ganar. Ok. Dicen que mi contrincante es... Muy ardida. Híjole. Ponle un apodo a tu rival con M. Mala. Desquítate y ponle un apodo peor. Mamacita. Ay, qué gracia. El triunfo sabe mejor cuándo. Molestamos a los demás. Ok. ¿Mi secreto para ganar es...? Muy inteligente. Ahora. Yo digo que mi rival es... Muy linda. Si no, gano es por... Manolo. Ponle un apodo peor al que te puso ya hace rato. Ay, qué. Madre mía. Eso sí arde, ¿eh? Es tu turno de desquitarte y ponle otro peor a ella. Macuarra. Gracias. Ok, terminó el diezmo. Y la verdad, nos hubo un empate porque los dos no hicieron muy bien. Sí, echamos un segundo. Bueno, se sigue. Ya ni rasta, ya ni rato. Ya sigue, ya ni rato. Ay, ya ni rato. ¿Sigue en dos vueltas? ¿Ya hay tiempo? ¿Da tiempo de uno más? Hay tiempo. Ya no hay tiempo. Lo siento, lástima, mamá, maldito. Se nos acabó el tiempo. ¡Empate! 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 ¿Por qué este video se terminó? ¿Ya terminó también el programa, muchachos? ¡Ay, verdad! ¡Hasta mañana! ¡Familia! 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 ¡Familia!